Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina, y el espíritu mexicano empieza a querer salir al son del mariachi y al sabor de un buen pozole en compañía de nuestros seres queridos. Pero además de gastronomía, música y folclor, hay más datos curiosos de este país que vale la pena saber. Los Estados Unidos mexicanos tienen una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el decimotercer país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Es el décimo país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 130 millones de personas. El español es reconocido por el Estado como el idioma nacional, junto a 68 lenguas indígenas propias del país, aunque en México se hablan alrededor de 287 variedades lingüísticas. México es el país con mayor número de hispanohablantes, así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. El actual territorio central de México fue el principal y mayor escenario del pueblo mexica y en parte del pueblo maya, dos de las civilizaciones más importantes de la América precolombina. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destinado turístico en América Latina y uno de los más visitados del mundo. Esto se debe en gran medida a los 35 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y es en ese sentido el primero en el continente. En términos macroeconómicos, es la segunda economía en América Latina y la cuarta del continente. México también es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta. Es hogar del casi 12% de la biodiversidad mundial y alberga a más de 12.000 especies endémicas. Todo esto y más es México, y hoy celebramos ser parte de este gran país. ¡Gracias!